20 minutos a esta hora, bueno, algo nos contó nuestro compañero Julián Chabert cuando arrancábamos nuestra edición central. Siempre importante sumar camas de terapia intensiva y en este caso estamos sumando todas las que puede ofrecer el hospital universitario, en este sentido, en el sentido UTI. Julián Chabert, volvemos a escucharte, ¿cómo estás? Juli. Gracias compañeros. Exactamente como lo decíamos en la previa, con un dato que me alcanzan ahora, que claro, con 29 camas de internación, las 5 camas UTI son principalmente para los internados del hospital universitario, lo que no quiere decir es que si un hospital necesita una cama no puede pedirla y no pueda tenerla aquí. Vamos a saludar a la doctora Erika Flores, directora asistencial a mi derecha, y a la doctora Alejandra Mampel, quien es directora académica y bueno, van a hablar cada uno de los suyos que han preparado el tema tan bonito. Bueno, doctora, saludarla, el hospital estuvimos hace 10 años en la inauguración, yo no puedo creer que siga estando tan nuevo, evidentemente lo cuidan, felicitaciones, porque parece que estuvieran estrenándolo. Me vas a contar un poco cómo han trabajado desde mayo con estas 29 camas y cómo de pacientes leves han empezado a atender pacientes moderados de COVID. Hola, buenas noches y muchas gracias. Es así, como lo estabas comentando, en el mes de marzo el hospital se sumó a trabajar y recibir pacientes COVID y el 26 de mayo inauguramos la internación con 29 camas, pacientes que llegaban con patología COVID de moderado, leve a moderado. Pero bueno, esto va demandando cada vez más atención de parte nuestra, por esto es que hemos mancomunado un trabajo coordinado entre la universidad con el apoyo de la universidad y la intención es abrir la terapia intensiva. Bueno, trabajando en la terapia intensiva me decías a principios de octubre, o sea que falta poco. Contame qué tienen y qué falta para la terapia intensiva. Bueno, buenas noches y gracias por acercarse al hospital. Sí, por un esfuerzo ante esta situación epidemiológica que nos está afectando a todos, la universidad junto con el hospital universitario, OSEP, DAMSU, el Ministerio de la Provincia, han hecho un esfuerzo articulado para que podamos atender cualquier complicación que tengan nuestros pacientes o algún paciente que lo requiera, con 5 camas de terapia intensiva, con todo el equipamiento, gases medicinales, todos los monitores paramétricos y las necesidades que se requieren en una UTI con todas las demandas que eso necesita. ¿Te escuchas? Perdóname que te interrumpí. Han dicho en muchos noticieros, hemos escuchado en todo el país que falta personal de terapia intensiva, pero me decían que pidieron personal que tienen muchos currículos y que hay mendocinos preparados para trabajar en UTI. La verdad es que hemos tenido muy buena convocatoria, hoy empezamos las entrevistas a personal que está entrenado en unidades de terapia intensiva y cada vez más quieren venir y se ve la solidaridad de todos los médicos que están especializados en el área. Así que estamos muy contentos por recibirlos y porque en octubre podamos abrir esta terapia intensiva. La terapia es muy cara, ¿cómo se financia esto? Justamente por esta, como te decía, es la universidad, el ministerio, Damsu, OSEP y nuestro hospital, son todos que están poniendo ese esfuerzo para que esto se haga realidad y pueda sostenerse en el tiempo. Doctora, lo decimos todas las notas. Desde aquel lado, miles, cientos de miles de mendocinos nos están viendo. ¿Cómo está hoy el sistema de salud y la recomendación para todos los mendocinos en su casa? Bueno, la recomendación, ya sabemos, mantenerse aislado el paciente que tiene sintomatología, quedarse en casa es importante, usar el distanciamiento social, el lavado de manos. Es importante que respetemos al otro y todas las recomendaciones que está dando el ministerio, respetando las guías, obviamente, del ministerio, y básicamente cuidarnos y consultar ante la presencia de los síntomas. Muchísimas gracias a las dos, felicitaciones, cinco camas nuevas de terapia intensiva, lo decíamos en la previa, puede ser poco o puede ser mucho. Cuando necesitas la cama y no la tenés, conseguir una cama es la diferencia entre la vida y la muerte, es tremendo, pero es así. Así que bienvenido, cinco lugares más, un hospital que está trabajando muy bien, en algún momento sin COVID lo vamos a poder recorrer y ustedes se van a sorprender de, es un hospital que parece que está estrenándose, está nuevo, está todo pintado. Aparte es inmenso ese hospital. Hermoso este hospital. Es inmenso, sí, sí. Diez años hace que se inauguró, cómo pasa el tiempo, Dios, me acuerdo que vinimos, que lo recorrimos, diez años, toda una vida, pero está hermoso, buen trabajo y buen trabajo de los profesionales. Tenía pelo, tenía novias. Decía que no lo había agarrado, Juli. Tenía jopo, Juli. No, pero realmente es una buena noticia. Tenía jopo, claro. Linda la etapa del jopo. Una buena noticia que obviamente a esto, ¿no? Es una buena noticia. Con esta situación que tenemos, sabiendo del sistema sanitario que está bastante resentido, esto viene como a descomprimir un poquito y es una buena noticia que se esté gestionando todo esto allí en el hospital universitario. Muchas gracias, Juli. A ustedes, chicos, hasta luego. Este es muy bien. Hasta luego. Pasaba nuestro compañero Julián Chabert. Gracias.